El culpable, Jaycee, en Genesis Para ti mi amor, ya sabes Te tené, te perdí, no sé por qué fue así Pero por mi estupidez, te dejé llorar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Eso fue lo que pasó contigo y conmigo Yo soy el culpable de lo que pasó Pero si pasó, eso ya pasó No me lo puedo explicar, pero yo no te dejaré Te amé Sí, amor, el culpable soy yo El culpable soy yo, tú no eres el culpable El culpable aquí soy yo Por no saber lo que yo tuve contigo Y ahora me conformaré con ser un pobre amigo Pero eso yo no quiero, porque por ti yo muero Siento que desespero si a mi lado no te tengo Sí, solo fui yo Solo yo fui Ese culpable de mi existencia será que yo No te puede amar, solo por ti niña Por ti yo mataría Por ti yo robaría Por ti yo inculparía Pero yo ya no puedo Si a mi lado no te tengo Si a mi lado no te tengo A mi lado tú no estás Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Eso fue lo que pasó contigo y conmigo Sí, yo soy el culpable Tú no eres la culpable Yo soy el culpable El culpable aquí soy yo El culpable aquí soy yo Nadie más Más que yo Lo supe valorar Jay-Z Génesis Amor ¡Génesis! 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 ¡Génesis!